Música Hey que pedo como estan? Espero se encuentren muy muy bien Espero se encuentren muy chingones En esta tardecita de dominguito Pues si como dice acá abajo en el titulo Voy a responder Sus preguntitas que me hicieron por instagram Y esa seria la parte 2 Y pues estarán preguntando Pues El fondo y todo en donde estoy Pues actualmente me encuentro Grabando esto En mi trabajo como tal Aparte de youtube Bueno que digo que youtube no es formal Pero pues si hay que echarle ganitas A youtube no También tengo mi trabajo Y bueno pues aprovechando Sé que he estado un poco ausente aquí en el canal Que ya no he salido Aparte de que pues Uff Pasaron muchísimos cambios en mi vida Eh pues Aquí andamos Aquí andamos De todos modos Voy a estar en twitch Bueno ahorita le estoy dando un poquito más a twitch Eh aquí abajo les estaré dejando como tal El enlace Para que vayan un ratito Le caigan un ratito ahí conmigo Pues ya se la saben ¿No? O sea Ah si sabes que vengo por parte de youtube A twitch Si la verdad es que Ahí nos la pasamos jugando Este Reaccionando videos O sea Platicando Pura tontería ¿No? Y pues Como les digo O sea O sea Me están encontrando Más frecuente ¿Por qué? Porque este Pues me dedico más ya a los directos ahí en twitch Que bueno No los quiero dejar aquí No los quiero abandonar Pero pues Fue una presentación muy larga Si Cabe resaltar Pero Se los quería mencionar Aquí sigo Aquí sigo Sigo vivo Eh Sigo presente Estoy en twitch Y pues en forma de De mame En forma de De chiste En forma de broma Pues aquí les estaré dejando Mi Mi código de kawaii Ahí por Si Si lo quieren poner Igual O sea Ustedes van Entran a la aplicación Y todo Este Y pues ese código Que les estaré dejando aquí Lo ingresan Y pues Quiero comer No manchen Quiero comer Quiero comer La neta O sea Que se pase No se puede No se puede Quiero sacar un poquito De provecho a esto Pero no se puede Pero pues aún así Aquí les estaré dejando Mi código de kawaii Y ya Sin más relleno Sin tanta presentación Pues vamos por las preguntas ¿Va? Pues La primera pregunta Bueno No es pregunta Aquí se la estaré poniendo Es de Hania La Hania Dice Jaja Berenjena de puerco Pensé que esto era mame Saludos Saludos Pero pues Si Esto no es mame Cada que pongo una publicación De Hazme una pregunta Es para que me hagan una pregunta No te me lo juras De igual manera Para saber un poquito De ustedes Y un poquito De mi Para que me conozcan La siguiente pregunta Es de Vianey Suárez G Creo que se escucha Mucho eco Pero aún así La vamos a responder Aquí estará apareciendo Saludos Vianey Si que te animas A seguir adelante No si al parecer Se escuchaba mucho eco Pues te comento rapidísimo Que me animas A seguir adelante Pues todos mis errores Realmente todos los errores Que uno Uno comete Que a uno Le van saliendo No sé Pues de eso De eso Se aprende un poquito Pues me anima Pues eso A no volverla a cagar La neta A no volverla a cagar Y pues seguir adelante Y aparte Pues mi familia Mi familia Es como quien dice Mi motón Así que Ahora sí Hania Ríos Nos deja su preguntita ¿Por qué me piga la cola? No sé Lávatela Puede que sea por eso No seas cochina No seas marrana Puede Puede que sea por eso O puede que Sí Puede que sea por eso La siguiente pregunta Es esto Es esto Es esto Es esto Es esto Es esto Amigos La pregunta es de Frima John Bajo 06 ¿Cuánto me desprimo Estampilla? Jaja Jaja No sé La última vez que me medí Creo fue un 85 Ahorita sí Estoy alto Estoy alto Pero No manches Yo creo que ya voy a agarrar Esta parte Esta parte De esta zona Se ve chido ¿No? Se ve chido Para concluir estas preguntas Ya faltan muy poquitas Ya digo que faltan muy poquitas Porque faltan muy poquitas Y bueno La siguiente es de Suárez Suárez Me pregunta ¿Cuánto cuestas papi? Pues mira Si le llegas al precio Hablamos Puta Que ofertón ¿Va? Mmm Calcúlale Unos 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 milloncitos De dólares ¿Va? No creo De todos modos Este Pues aquí estará apareciendo Aquí no No La neta es que no No sé La neta no sé Cuánto Cuánto fue esto Pero pues si le llegas Al precio de dólares Pues sí Mira Te late Te late Si lo ponemos aquí Un milloncito De dólares ¿Va? Y la última pregunta es de Santillán Martínez Nos pregunta que ¿Cuándo vienes por acá? Bueno ¿Cuándo vienes a visitarnos? Por acá Bueno Para mantenerlos Bueno Para Sí pues para ponerlos como tal En contexto Yo estuve viviendo Tres años En el estado de Hidalgo Y pues Ahora de allá Me vine para acá Pues a hacer una nueva vida ¿No? Bueno Una nueva vida Y pues sí Gracias a Dios Lo estoy logrando Entonces Pues sí Mi amigo es de por allá La verdad es que es de por allá Un saludote hermano Entonces vamos a rato Te mando el link del video ¿Va? Bueno En un ratito sale ¿Va? En un ratito sale Y pues cuando Cuando esto de la pandemia Realmente Nos deje viajar Bueno En lo personal No puedo viajar ¿Por qué? Porque Pues ya O sea Tengo familia Ya tengo una familia Sí Ya tengo una familia Entonces Pues no me gustaría arriesgarlos Sé que con las medidas De prevención Y todo eso Pues Pues no se puede Pero pues es que Yo como voy a estar Este Realmente 100% seguro Que no va a pasar nada Así que mira Déjame ver Deja que pase De semáforo a amarillo Creo que estamos En semáforo naranja O amarillo No sé en qué semáforo Bueno De semáforo estemos Pero Muy pronto Muy pronto Si no es en este año Yo creo que Que sigue Espero Espero ir muy pronto Por allá Y pues sí Estas fueron Todas las preguntas Fueron muy poquitas Las preguntas De hecho Pues quería meterle Un poquito de relleno Al video Porque iba a durar Muy muy poquito De todos modos Pues Ya se las saben Síganme en todas En mis redes sociales Aquí abajo Estarán apareciendo Todos los links Síganme En Facebook En Instagram En En Facebook En Instagram En Twitter En Twitch En TikTok En Kawai Bueno ya estaré acá poniendo Y pues sí Lo del código Aquí estará apareciendo O sea Aquí está apareciendo Mi código De Kawai Y pues échenme la mano Quiero comer La neta quiero comer Hombre Este Pues igual Aquí les estaré como tal Dejando el código Ya Como dicen por ahí Yo lo dejo Si pega Cómo va Cómo va Cómo va ese dicho Chicle y pega Chicle y pega Chicle y pega Y pues Puede Puede que sí Puede que no De todos modos Muchas gracias por ver el video Se les agradece Y espero pues Haber contestado Sus dudas Y pues hay que echarle ganas Hay que echarle ganas De todos modos Estaré poniendo Otra publicación En Instagram Para que ahí me Me lleguen Todas sus preguntitas Se las estaré Se las estaré contestando Este En cuanto pueda En cuanto Puedes sacar el video Porque pues Esto de la chambación Ya se lo saben Hay que Hay que Hay que darle Este Cómo se dice Bueno hay que darle Al jale Hay que darle a la chamba Para empezar a generar Porque si no Entonces pues Muchas gracias Saludos a todas Las personas que salieron Saludos a todos Los que están viendo Este video Y pues sin más que decir Nos vemos en la siguiente Adiós